¡Dale! 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 ¡Joseponseca! ¡Grasa! ¡Ay! ¡Ay! Totalmente nuevecito, Joseponseca, en amor de su vida. Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Me demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza de algún día Te despiertes recordando a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten Te recuento los lugares donde me abraza más fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona Sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo arrancaba sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Y acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuenten Que recuento los lugares donde me abraza más fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona Sé quedarme callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo le guste sus caricias y su primer beso Fue mío y fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas y yo, yo no supe lo que tenía Y acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Ese maldito día Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío y fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Ese maldito día Que viva Puerto Rico Que viva el equipo bien Que viva la pelota Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Que viva la pelota